Que la obra iba a empezar el 2 de enero, y eso, que empiece el 2 de febrero, y si empieza el 2 de enero, ¿en qué afecto a la ciudad? En nada, es lo único, es por lo que se, vamos a decir con todo respeto, se molestaron. No hay otro argumento, no porque pidieron que empezara después, pues tenemos que empezar antes porque ya tenemos todo, ¿cuál es el sentido de esperarnos un mes? Gracias.